Hola, a toda la gente que nos está... Lucerito Mijares, al igual que Lalo Capetillo, anuncia el estreno de la película Donde Participa. La hija de Lucero y Mijares está trabajando más que nunca desde que se decidió a incursionar en el mundo del espectáculo, ya que hizo su debut el año pasado en la obra El Mago. Luego participó en el reality Juego de Voces, donde conoció a Lalo Capetillo. Posteriormente incursionó en el doblaje en una película de Disney. Ahora nuevamente dio voz al personaje de la película La Leyenda del Dragón. La cantante publicó el tráiler de esta película animada donde se lee Acompaña a Lucero Mijares como Pink y a Miguel Burra como Dancy en una aventura increíble por salvar el último huevo del dragón en La Leyenda del Dragón. Sumérgete en esta historia desde la sala de tu cine favorito este 10 de octubre. Por su parte, Lalo ha demostrado ser más que un hijo de famosos con su reciente colaboración con Lucero Mijares. Vas a decir que sí, con lo cual logró captar la atención de miles de fans quienes han convertido este tema en un fenómeno viral en redes sociales. Además, está próximo a estrenar otros dos temas, comentó el actor. Y es que la canción que Eduardo guardó durante dos años antes de lanzarla no solo es pegajosa, sino que refleja su estilo único y divertido, ideal para bailar y disfrutar con amigos. Al igual que Lucerito Mijares, Lalo Capetillo Gaitán recientemente participó en el doblaje de la película Transformers 1, lo cual fue muy significativo para él y acudió al estreno de esta película acompañado de sus famosos padres, quienes lo apoyan en sus proyectos. Desde joven tuvo un interés profundo por la música, especialmente por la guitarra clásica, y ha sido influenciado por grandes artistas como Joan Sebastián, a quien considera su mayor inspiración. Su amor por la música ranchera y de banda lo ha llevado a soñar con colaboraciones importantes como con el Grupo Pesado. A pesar de provenir de una familia famosa, Eduardo es reservado en cuanto a su vida personal. Sin embargo, es conocido por ser un apasionado del motociclismo, actividad que comparte a menudo en su cuenta de Instagram, donde comparte con sus seguidores. ¿Y tú qué opinas de que tanto Lucerito como Lalo están en el doblaje? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.